También figuran en ese expediente la esposa del exdirector del Instituto Agrario Dominicano Reina Margarita Martínez y un hermano de nombre Rafael Antonio Rodríguez Guzmán. En la sentencia de 22 páginas se ordena enviar el asunto por ante la presidencia del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional para que aleatoriamente asigne un tribunal. Al convertirse la presente decisión en auto de apertura a juicio por efecto del recurso incluado por el Ministerio Público contra el auto de no alugar anteriormente indicado. Quinto, conmina las partes vinculadas en el presente proceso para que una vez apoderado el tribunal colegiado de primera instancia del Distrito Nacional que corresponda por la presidencia de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional proceda a darle fiel cumplimiento a lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal. El fallo emitido por la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia fue acogido con satisfacción por las personas que se encontraban en la sala de audiencia. El tribunal presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, integrado por los jueces Fran Soto, Alejandro Moscoso Segarra y Juan Hirohito Reyes tomaron la decisión tras acoger un recurso de casación presentado por la fiscal Jerry Berenice Reynoso en contra de la sentencia del segundo tribunal colegiado. Berenice Reynoso dijo que fue una sentencia bien fundamentada y acogida al derecho. Nosotros estamos preparados para ir a juicio y que la persona que cometieron esa estafa contra el Estado no solo los tres objetos de este recurso, hemos dicho y reiteramos que hay muchas más personas que tienen que ser procesadas y que hemos estado investigando en estos días felizmente ya el expediente está en nuestra mano, podemos localizarlo y nosotros estamos listos para ir a juicio y conocer el proceso. La fiscal de la capital Jenny Berenice Reynoso anunció que en los próximos días someterá la justicia a un grupo de personas que estarían vinculadas a este expediente. La abogada Laura Costa dejó ver su alegría con el fallo entendiendo que se hizo justicia al ordenarse un nuevo juicio. Ahora vamos a ver en derecho quién tiene la razón, si de verdad es posible emitir títulos fraudulentamente y salirse con la suya. Hoy el exdirector del IAD se dio cuenta que va a tener que hablar de derecho, va a tener que explicar y dar explicación en juicio en primera instancia. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.